Te diré una vez, otra vez y otra vez Eres quien me pone mi mundo al revés Quiero dedicarte todas mis canciones Quiero que me beses una y otra vez Me gusta el aroma que tiene tu piel Y esos labios rojos que saben a miel Me gusta el color que tiene en tus ojos Pero más me gusta cuando ellos me ven Mi niña bonita, de lisa mirada Quiero ser la gota que siempre te baña Para deslizarme por tu piel mojada Quiero ser tu aroma, quiero ser tu almohada Quiero ser el tiempo para detenerlo Y que nunca, nunca tú de mí te vayas Te diré una vez, otra vez y otra vez Eres la mujer que me hace enloquecer Con solo mirarte me elevas al cielo Quiero hacerte mía una y otra vez Mi niña bonita, de lisa mirada Quiero ser la gota que siempre te baña Para deslizarme por tu piel mojada Quiero ser tu sombra, quiero ser tu almohada Quiero ser el tiempo para detenerlo Y que nunca, nunca tú de mí te vayas Quiero ser tu almohada 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 Gracias.